¡Hola amigas y amigos ganchilleros! Hoy vamos a aprender a hacer este bonito cactus de ganchillo ¿Te apuntas? ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro cactus de ganchillo son Hilo de algodón en un tono verde Hilo de algodón en otro tono, en otro color diferente para hacerle la flor Un ganchillo, en este caso voy a utilizar este de 3 milímetros Una tijera, aguja lanera, floca o relleno para amigurumis Y una maceta de aproximadamente 10 centímetros de diámetro Para comenzar a hacer nuestro cactus, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado Y ahora vamos a montar 19 cadenas Ya tenemos nuestras 19 cadenetas Vamos a hacer 2 más Ahora vamos a tejer medios puntos altos El primer medio punto alto lo vamos a hacer en la tercera cadeneta Contamos 1, 2, 3 En esta de aquí vamos a coger hilo y vamos a introducir nuestro ganchillo Para hacer nuestro primer medio punto alto Y ahora vamos a seguir toda esta fila haciendo medios puntos altos Si contamos estas 2 que ya hemos realizado Las 2 cadenetas que hicimos para levantar la fila más el primer medio punto alto En total nos saldrán 20 Ya hemos llegado al final de nuestra primera vuelta Para continuar vamos a tejer 2 cadenas al aire De esta forma subiremos a la segunda vuelta Y le daremos la vuelta a nuestro trabajo Vamos a seguir tejiendo medios puntos altos Lo que esta vez en lugar de utilizar todo el punto Es decir las 2 barriguitas que hace cada punto Vamos a utilizar solo la que está más cerca de nosotros Vamos a coger hilo Y en lugar de introducir el ganchillo por las 2 Vamos a introducirlo solo por una Lo repito Cogemos hilo E introducimos la aguja por la primera barriguita Y así vamos a seguir toda la vuelta Tejiendo medios puntos altos En la barriguita más cerca de nosotros Y así vamos a seguir Ya hemos terminado la fila número 2 Vamos a continuar tejiendo Para subir a la fila número 3 Volvemos a hacer 2 cadenas al aire Y le damos la vuelta a nuestro trabajo Vamos a seguir tejiendo medios puntos altos Y como en la fila anterior Utilizando solamente la barriguita que está más cerca de nosotros ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tejemos el punto así? Lo hacemos para que el dibujo vaya haciendo relieve Porque va a ir haciendo una fila o una rayita Que le va a dar la forma a nuestro cactus Continuamos Esta es la vuelta número 3 Tenemos que tejer en total 18 filas Es decir, nos quedan 16 Por tejer de la misma manera Todo con medios puntos altos Y en la barriguita del punto anterior Más cercano al tuyo Utilizando 2 cadenas al aire Para subir de vuelta Y en la barriguita del punto anterior Con medios puntos altos Yenidentina ¡Suscríbete al uno del 2018! ¡Gracias! Soja a la derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello vamos a doblar el trabajo a la mitad y vamos a utilizar puntos deslizados. Nos vamos a deslizar, al igual que con los medios puntos altos, solo por la primera barriguita. Para poder unir el trabajo tenemos que introducir nuestro ganchillo por el punto de nuestra última vuelta, lo introducimos por la media barriguita de la primera vuelta y nos deslizamos. Segundo punto, introduzco mi ganchillo por el punto entero de la última vuelta, medio punto de la primera vuelta y me deslizo. Y así voy a seguir hasta que tenga unido todo mi trabajo. Ya hemos unido las dos partes. Ahora vamos a hacer un punto para cerrarlo y vamos a cortar el hilo. Vamos a cortarlo un poquito largo porque este hilo es el que nos va a servir para cerrar la parte superior del cactus. Ahora vamos a coger nuestra aguja lanera y vamos a introducir esta hebra que hemos dejado larga porque es con la que vamos a coserlo. Y vamos a ir pasando nuestra aguja por los huequitos que tenemos por aquí. Después lo utilizaremos, estiraremos el hilo y frunciremos el cactus y de esa forma quedará cerrado. Y al estirar, veis, ya queda cerrado. Ahora vamos a hacerle un nudito para que no se abra. Se lo voy a hacer por dentro para que luego no se vea ese nudo. Vamos a darle un poquito a la vuelta. Vamos a estirar bien que quede bien tenso. Y hacemos un nudo. Y cortamos esta hebra que nos ha sobrado. Pues ya tenemos el cactus cerrado. Ahora vamos a rellenarlo. Para rellenarlo utilizamos la floca, el relleno de amicurumis. Le ponemos bastante para que quede bien redondito. Un poquito más. Y ahora ya, una vez que lo tenemos relleno, vamos a hacer lo mismo que en la parte superior. Vamos a cerrar un poquito la parte inferior. Vamos a coger un trozo del hilo que hemos utilizado para tejerlo. Y nuestra aguja lanera. Y vamos a fruncirlo. Igual que la parte superior. Vamos a irlo pasando. No es necesario que lo paséis cada uno, cada dos puntos, más o menos según vayáis viendo. Porque luego cuando se estira, cuando estiramos del hilo, lo frunce y queda bien. Vamos a irlo pasando. estiramos y ya queda cerrado, vamos a asegurarlo con un nudo para que no se abra cortamos y vamos a esconder un poquito esta hebra bien pues ya tenemos hecho nuestro cactus, ahora vamos a hacerle la flor vamos a hacer nuestra flor, para ello vamos a tejer 10 cadenas ya hemos hecho las 10 cadenas, ahora vamos a levantar con 3 cadenas más y vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo punto donde hemos levantado estas 3 cadenas así que será la cuarta cadena donde tendremos que introducir nuestro ganchillo contamos 1, 2, 3, en la cuarta introducimos el ganchillo y tejemos nuestro segundo punto alto y vamos a hacer uno más en el mismo punto en el siguiente punto vamos a volver a tejer 3 puntos altos en el siguiente punto vamos a volver a tejer 3 puntos altos 3 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior 3 puntos altos en cada punto 3 puntos altos en cada punto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos llegado al final, ahora lo que vamos a hacer es enrollar nuestra flor para darle la forma y vamos a cortar el hilo. Vamos a dejarlo un poquito largo porque lo vamos a utilizar para coserla. Y de esta forma ya tenemos hecha la flor. Vamos a coger la aguja y vamos a coserla. Vamos a darle unas puntadas para asegurarla por el centro para que no se mueva. Vamos a comenzar desde abajo y vamos a subir arriba. Y vamos a darle dos más. Por aquí. Y otra más por aquí. Ya tenemos hecha la flor. Ahora vamos a unirla al ganchillo. Ya tenemos hecha nuestra flor. Ahora vamos a coserla al cactus. Vamos a coser la flor al cactus para unirla. Vamos a cortar esta hebra que nos sobró del principio y quedó muy larga para que no se vea. Y ahora vamos a unirla. Pasamos la aguja por aquí y le damos un par de puntadas por la parte de abajo de la flor para pegarla. Una más. Pues ya le hemos cosido también la flor. Vamos a cortar el hilo. Y hemos terminado nuestro cactus. Solamente nos queda ponerlo en la maceta. Pues ya hemos terminado nuestro proyecto para aprender a hacer un cactus de ganchillo. Espero que te haya gustado. Si es así no olvides darle un like. Y si no te quieres perder próximos vídeos tutoriales, suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!